La imaginación sociológica Por Charles Wright Mills 42 8 Usos de la historia 5 Sobre la base de los progresos del psicoanálisis, así como del conjunto de la psicología social, es posible ahora exponer brevemente los intereses psicológicos de las ciencias sociales. Enumero aquí, del modo más escueto, solo aquellas proposiciones que considero como los atisbos más fértiles o por lo menos como supuestos legítimos por parte del investigador social al trabajo. No puede entenderse adecuadamente la vida de un individuo sin referencias a las instituciones dentro de las cuales se desarrolla su biografía. Porque esa biografía registra la adquisición, el abandono, la modificación y de un modo muy íntimo, el paso de un papel a otro. El individuo es un niño de cierto tipo de familia, un compañero en cierto tipo de grupos de muchachos, estudiante, obrero, presidente de un jurado, general, madre. Gran parte de la vida humana consiste en la representación de esos papeles dentro de instituciones específicas. Para comprender la biografía de un individuo, tenemos que comprender la significación y el sentido de los papeles que representó y que representa. Para comprender esos papeles, tenemos que comprender las instituciones de que forma parte. Pero el concepto del hombre como criatura social nos permite andar mucho más que en la mera biografía externa como serie de papeles sociales. Ese concepto nos obliga a comprender los rasgos más internos y psicológicos del hombre, en particular la imagen que tiene de sí mismo y su conciencia y, ciertamente, el desarrollo mismo de su mente. Muy bien puede ser que el descubrimiento más radical de la psicología y la ciencia social recientes sea el de cómo tantos de los rasgos más íntimos de la persona son socialmente compartidos y hasta inculcados. Dentro de los amplios límites del aparato glandular y nervioso, las emociones de miedo y odio, amor y cólera, en todas sus variedades, deben ser interpretadas en estrecha y constante referencia a la biografía y al contexto social en que son experimentadas y expresadas. Dentro de los amplios límites de la fisiología de los órganos de los sentidos, nuestra misma percepción del mundo físico, los colores que distinguimos, los olores que percibimos, los ruidos que oímos, están socialmente tipificados y circunscritos. Las motivaciones de los hombres, y aún el grado variable en que los diferentes tipos de hombres tienen un conocimiento típico de ellas, deben interpretarse en relación con los vocabularios de motivación que prevalecen en una sociedad y con los cambios y confusiones sociales que tienen lugar en esos vocabularios. La biografía y el carácter del individuo no pueden ser entendidos meramente en relación con los ambientes y seguramente no del todo en relación con los primeros ambientes, es decir, los del niño y del muchacho. La comprensión adecuada exige que captemos el juego recíproco entre esos ambientes íntimos y su armazón estructural más amplio y que tengamos en cuenta las transformaciones de ese armazón y los consiguientes efectos sobre los ambientes. Cuando comprendemos las estructuras sociales y los cambios estructurales tal como actúan sobre escenarios y experiencias más íntimos, podemos comprender las causas de la conducta y de los sentimientos individuales de que los hombres situados en medios específicos no tienen conocimiento. La prueba de que es adecuada una concepción de cualquier tipo de hombre no puede estribar en que los individuos de ese tipo la encuentren gratamente conforme con la imagen que tienen de sí mismos. Puesto que viven en medios restringidos, no puede ni debe esperarse que los hombres conozcan todas las causas de su situación y los límites de su personalidad. Son verdaderamente raros los grupos de hombres que tienen opiniones adecuadas de sí mismos y de sus propias situaciones sociales. Suponer lo contrario, como se hace con frecuencia, por virtud de los métodos de algunos investigadores sociales, es suponer un grado de autoconciencia y autoconocimiento racionales que no admitirían ni aún los psicólogos del siglo XVIII. La idea de Max Weber, del hombre puritano, de sus móviles y de su función dentro de las instituciones religiosas y económicas, nos permite comprender lo mejor que se comprende el mismo. El uso que hace Weber de la noción de estructura le permitió trascender el conocimiento que de sí mismo y de su ambiente tiene el individuo. La importancia de la primera experiencia, el peso de la infancia en la psicología del carácter adulto, es relativo al tipo de infancia y el tipo de biografía social que prevalece en diferentes sociedades. Es manifiesto ahora, por ejemplo, que el papel del padre en la formación de la personalidad debe formularse dentro de los límites de tipos específicos de familias y en relación con el lugar que dichas familias ocupan en la estructura social de que forman parte. La idea de estructura social no puede formarse sólo con ideas o hechos relativos a una serie específica de individuos y al modo como reaccionan ante sus ambientes. Los intentos de explicar los acontecimientos sociales e históricos a base de teorías psicológicas sobre el individuo se apoyan a menudo en el supuesto de que la sociedad no es otra cosa que una gran dispersión de individuos y que, en consecuencia, si lo sabemos todo acerca de esos átomos, podremos reunir, de algún modo, nuestras informaciones y conocer hacia la sociedad. No es un supuesto provechoso. En realidad, no podemos conocer ni lo más elemental acerca del individuo por ningún estudio psicológico suyo que lo considere como una criatura socialmente incomunicada, salvo la construcción abstracta de modelos, que puede ser útil, desde luego, los economistas no pueden dar, por supuesto, el hombre económico, ni pueden los psiquiatras de la vida de familia y prácticamente todos los psiquiatras son, de hecho, especialistas de ese solo sector social, dar, por supuesto, el clásico hombre edipiano. Porque así como las relaciones estructurales de los papeles económico y político son ahora decisivas para comprender la conducta económica de los individuos, así lo son también los grandes cambios sobrevenidos, a partir de la paternidad victoriana, en los papeles dentro de la familia y en la localización de la familia como institución dentro de las sociedades modernas. El principio de la especificidad histórica es tan válido en psicología como en ciencias sociales. Aún rasgos absolutamente íntimos de la vida interior del hombre se formulan mejor como problemas dentro de contextos históricos específicos. Para darse cuenta de que esta es una suposición enteramente razonable, no hay más que pensar por un momento en la enorme variedad de hombres y mujeres que se despliega en el curso de la historia humana. Los psicólogos, lo mismo que los investigadores sociales, debieran pensar bien lo que es el hombre antes de decir nada acerca de él. La diversidad humana es tal que ninguna psicología elemental, ninguna teoría de los instintos, ningún principio de naturaleza humana fundamental entre los que conocemos nos permite explicar la enorme variedad de tipos y de individuos humanos. Nada que pueda decirse del hombre, aparte de lo que es inherente a las realidades históricos sociales de la vida humana, se refirirá meramente a los amplios límites biológicos de la especie humana y a sus potencialidades. Pero dentro de esos límites y originado en esas potencialidades, se nos ofrece un panorama de tipos humanos. Tratar de explicarlo de acuerdo con una teoría de la naturaleza fundamental del hombre es confinar la historia humana misma en una pequeña y árida jaula de conceptos sobre la naturaleza humana, con la misma frecuencia con que se la construye sobre algunas trivialidades precisas e insignificantes relativas al ratón metido en el laberinto. Barzón y Graff observan que el título de Sexual Behavior in the Human Male del famoso libro del Dr. Kinsey es ejemplo notable de un supuesto oculto y en este caso falso. El libro no trata de machos humanos, sino de hombres de los Estados Unidos a mediados del siglo XX. La idea misma de naturaleza humana es un supuesto de la ciencia social y decir que forma el asunto en sus informaciones es recurrir en petición del principio fundamental. No puede haber más que cultura humana cosa sumamente mudable. La idea de una naturaleza humana común al hombre como hombre es una violación de la especificidad social e histórica que exige el cuidadoso trabajo de los estudios humanos. Por lo menos es una abstracción que los investigadores sociales no tienen derecho a hacer. Indudablemente debemos recordar de vez en cuando que en realidad no sabemos mucho acerca del hombre y que todo el conocimiento que tenemos no elimina por completo el misterio que rodea a su diversidad tal como ésta se revela en la historia y en la biografía. Algunas veces queremos sumergirnos en ese misterio, saber que somos en definitiva una parte de él y quizás debiéramos hacerlo pero como somos hombres de occidente inevitablemente estudiaremos también la diversidad humana lo cual significa para nosotros eliminar el misterio de nuestra opinión acerca de ella. No olvidemos al hacerlo que es la diversidad humana lo que está estudiando lo que estamos estudiando y cuán poco sabemos del hombre de la historia de la biografía y de las sociedades de las cuales somos al mismo tiempo criaturas y creadores.